Muy buenos días, el saludo para las personas que a partir de este momento se conectan con la emisión matinal del informativo digital Noticias Cartago en este martes 13 de agosto del año 2024. Saludando a las personas que nos ven a través de las diferentes redes sociales, gracias a la internet y a partir de este momento cuéntenos desde qué parte del mundo nos está observando. Vamos a comenzar a desarrollar la información porque en Cámara de Seguridad quedó captado al momento en que hombres ingresan a un establecimiento comercial para ser de las suyas, según los testigos, a mano armada. Veamos el video. A través de nuestra línea de atención nos envían este video de Cámara de Seguridad de al parecer un hurto a dos personas que laboraban en un parqueadero de la ciudad. De acuerdo a la versión de uno de los afectados, cuatro sujetos llegan hasta un parqueadero del cual no mencionaremos su ubicación. Uno de ellos se queda afuera al parecer vigilando. Los otros tres sujetos ingresan con la versión de que en ese parqueadero un conocido de ellos había dejado una camioneta y que a ese vehículo le fueron hurtadas unas pertenencias y por ese hecho, ese compañero pierde la vida. Debido a este hecho, estos sujetos estaban recogiendo para el sepelio de esta persona todo esto antes mencionado en tono amenazante hacia las personas que laboraban en este parqueadero. En vista de lo antes expuesto, a estas personas les ha surtado un anillo y cadena de gran valor. Es importante mencionar que las personas afectadas de este hecho dan a conocer este caso con el objetivo de que la comunidad extreme sus medidas de seguridad, así como también estar al tanto de las diferentes modalidades que al día de hoy se están utilizando para hurtar pertenencias en la Villa de Robledo. Conoce nuestra nueva dirección. Estamos ubicados en la calle 11, número 611, oficina 202, Cartago Valle. Podemos brindarle asesoría legal en procesos civiles, derecho laboral, procesos penales, demandas contra el Estado colombiano, procesos de familia, asesorías en accidentes de tránsito, reclamación por daños, además de gestión de indemnización en materia civil y laboral. Contáctenos al 316-455-8443, 311-763-3843. Gracias por continuar con nosotros y con total éxito se realizaron las ferias de Cartago en sus 484 años bajo la dirección de Rubén Darío Cardona y por supuesto en el gobierno de Juan David Piedraíta y María del Pilar Ramírez como gestora social. Este es un balance de las diferentes actividades realizadas en estas ferias de Cartago. Cartago, 484 años. Sin duda, una de las ferias que quedará en la memoria y el corazón de muchos cartagüeños y visitantes. Durante una semana, del 3 al 11 de agosto, se vivieron diferentes actividades culturales, musicales, artísticas, gastronómicas, comerciales y demás, en donde se le dio la participación a más de 2.000 artistas cartagüeños y se contó además con la participación de artistas nacionales y de otros países. Una apuesta ganadora fue la descentralización de los diferentes eventos y esto permitió que sectores como Cantarrana, Zaragoza, Arenera, Platanera, Calle 13 y otros sectores representativos de la ciudad contaran con diferentes expresiones artísticas y culturales que llenaron de alegría a la comunidad. Por otro lado, se destaca la gran participación de la comunidad, que hasta con lluvia, sol y otros factores participaron masivamente de los diferentes eventos, además de un gran comportamiento, demostrando que Cartago, además de ser la cuna del talento, también está lleno de personas buenas que disfrutan en paz y saben recibir a los turistas. Hoy, luego de una semana de luces, colores, artistas, risas y de grandes espacios que llenaron de alegría el corazón no solo de la comunidad, sino de muchos artistas locales que se dieron a conocer y que tal vez por primera vez se presentaban ante su pueblo, ante un público tan grande. Y todo esto gracias al trabajo y esfuerzo de la Administración Municipal, Comité Organizador de las Ferias, Gremios, Autoridades de Seguridad, de Socorro y Emergencias, entre otras personas, para brindarle a la Villa de Robledo las mejores fiestas de Cartago. Mantén tu vehículo en perfecto estado. En nuestro centro de diagnóstico automotor JID te ofrecemos un servicio profesional y confiable para garantizar el óptimo funcionamiento de tu vehículo. Visítanos hoy y conduce con tranquilidad. Estamos ubicados en la calle 11 número 1082, Barrio del Porvenir, en Cartago. También puedes comunicarte al 312-656-4847 o también al 602-217-8253. Centro de Diagnóstico Automotor JID. Seguimos con más información a esta hora y es que la rifa Ciudad Cartago entregó una nueva casa a una mujer que llevaba varios años comprando la rifa, que antes la vendió, pero que ahora, gracias a esa bendición, tiene su casa propia. Escuchemos su testimonio. Mucha alegría, mucha alegría porque pues no tengo casa propia, ¿no? Y haberme ganado esta hermosa casa amoblada y carro nuevo, pues es mucha la felicidad. Hace años atrás yo estuve inclusivamente, estuve vendiendo boletas a Orlando. Hace más de 10 años comprando la boleta, porque es una rifa muy responsable y muy buenos premios. Eso, uno ganase un premio de esos, mucha felicidad para uno. A Felipe Jaramillo. Yo cuando pensé, pues comprar la boleta para este sorteo, yo pensé comprársela a él, porque pues años atrás, yo a él lo distingo hace muchos años. Yo le voy a comprar la boleta a él. Quiero colaborarle a él. Nunca pensé que por medio de él Dios me iba a dar esta bendición tan grande. Yo le digo a la ciudadanía, a todo el mundo que compre la boleta, que es una rifa muy responsable y mire pues que entrega casa nueva, movlada, carro nuevo, por solo 70 mil pesos. Y fuera de eso, tiene también sorteo de dos motos y premios semanales de un millón de pesos. Esto es una rifa muy responsable, una rifa muy correcta, muy buena. Pues les digo que sigan comprando la rifa. Con rifa Ciudad Cartago y por solo 70 mil pesitos, te puedes ganar casa y carro por valor de 180 millones. Hermosa vivienda para estrenar amoblada de tres habitaciones y un automóvil Kia Picanto modelo 2024. Premios anticipados, moto Victory Live y moto MRX 125. Premios diarios por valor de un millón de pesos. Premios todos los sábados por valor de dos millones para boletas canceladas y premios por abonos. Rifa Ciudad Cartago, calle 11, número 654, frente al colegio Pumarejo. Teléfono 602-214-2169, celular 320-681-4856. Rifa Ciudad Cartago, el medio más eficaz para tener casa propia y carro nuevo. Seguimos con más información a esta hora y es momento de conocer el balance del cuerpo de bomberos voluntarios de la ciudad de Cartago durante el fin de semana. Este fin de semana el cuerpo de bomberos atendió 14 incidentes de tránsito, 18 personas lesionadas. Eso es un tema de accidentalidad bastante grande que se atendió en muchos años. Este es ya otra situación tan grande en la ciudad. Todos estos accidentes con estos vehículos tipo moto, uno de estos fue el que se presentó aquí en el retorno hacia la ciudad de Pereira, en la variante donde un motociclista se mete por debajo de un tractocamión. No sabemos las causas, no sabemos qué pasó. Esta persona es remitida a un centro asistencial de mayor nivel por la complejidad de sus heridas. No sabemos qué fue lo que pasó este fin de semana en la ciudad de Cartago. Las fiestas fueron un éxito total. Los accidentes se presentaron fue prácticamente en las horas del día, en las horas de la noche muy pocos accidentes, el comportamiento en las fiestas de Cartago especial y muy tranquilo, no hubo problemas de ninguna clase, unas fiestas muy agradables, en fin. Pero el tema de la accidentalidad sí nos preocupa bastante porque eso ha atendido por el cuerpo de bomberos. Si nosotros miramos los otros operadores de ambulancia, podríamos estar hablando de mucho más. Todas las fiestas estuvo presente el cuerpo de bomberos apoyando a las festividades de la administración municipal. Como le digo y le reitero nuevamente, un éxito rotundo en la ciudad de Cartago. Mucha tranquilidad, mucha paz, la gente disfrutando totalmente de estas festividades. Entonces, unas fiestas que pasarán a la historia, ¿no? Por lo tranquilas y por lo buenas que fueron estas fiestas en la ciudad de Cartago. Conoce nuestra nueva dirección. Estamos ubicados en la calle 11, número 611, oficina 202, Cartago Valle. Podemos brindarle asesoría legal en procesos civiles, derecho laboral, procesos penales, demandas contra el Estado colombiano, procesos de familia, asesorías en accidentes de tránsito, reclamación por daños, además de gestión de indemnización en materia civil y laboral. Contáctenos al 316-455-8443, 311-763-3843. Continuamos con más información a esta hora y es que en materia judicial, la policía del departamento Valle dio un duro golpe a una estructura delincuencial que opera en el departamento y en varios municipios del norte del Valle. Veamos la nota. Queremos informarle a los vallecaucanos que la seguridad es nuestra prioridad, la tranquilidad de los vallecaucanos es nuestra prioridad. Por eso hoy estamos felicitando a la policía y el ejército que conjuntamente con la policía y con ese trabajo articulado que hemos realizado se logró capturar seis personas del plan del golpe. Seis personas que habían asesinado, habían asesinado en los municipios de Roldanillo, de Trujillo, de Bolívar, de Cali y se pudo capturar esas seis personas. Esas seis personas son muy importantes. Uno, Andreo Jennifer, que era encargada de las finanzas del plan del golpe y era compañera sentimental de Dimas, que es el cabecilla de esta organización. Los operativos fueron adelantados, como les digo, por la policía, por el ejército y la fiscalía. Y alias Lázaro, que también fue capturado, buscaba que la delincuencia del municipio o del sector pudiera integrarse con ellos para tener enfrentamientos luego con grupos armados como el ELN, que perjudicaría precisamente a la comunidad. Así que estas capturas son fundamentales para la tranquilidad y para la seguridad de los Vallecaucanos. Bienvenidos a la Plaza Campesina, donde encontrarás las mejores verduras y frutas frescas a precios irresistibles, traídos directamente desde el campo. Nuestros productos garantizan la frescura y la calidad que tu familia merece. ¿Prefieres hacer tu pedido desde la comodidad de tu hogar? No hay problema. Llama a nuestra línea de pedidos al 315-427-4283. Estamos ubicados en la carrera séptima número 1366. Ven y vive la experiencia de sabores frescos en la Plaza Campesina. Gracias por continuar con nosotros y tuvimos la oportunidad de entrevistar a un gestor de sueños, a quien desde hace muchos años se le ocurrió la idea de tener la rifa Ciudad Cartago y que a través de ella la gente pudiera obtener casa y carro nuevo. Veamos lo que nos dice a esta hora don Orlando Martínez. Le estamos cumpliendo a nuestros compradores, le estamos cumpliendo a nuestros ganadores. Rifa Ciudad el medio más eficaz para tener casa propia y carro nuevo, llevando alegría a los hogares cartagüeyos desde hace más de 25 años. Hoy le tocó el turno a Marleni Escobar, la ganadora de casa y carro del sorteo realizado el 8 de junio del presente año. Casa, moblada y automóvil Kia Picanto. Marleni compró la boleta número 5746, se la vendió Felipe Jaramillo, un vendedor nuestro, conocido, muy conocido en la ciudad de Cartago. Felicitamos a Marleni, nos sentimos muy contentos, nos sentimos contagiados de la felicidad que ella siente y nos sentimos con la satisfacción del deber cumplido. Le cumplimos a nuestros clientes. Rifa Ciudad Cartago sí cumple. Hoy le estamos entregando a Marleni Escobar. Dentro de pocos días le estaremos entregando a los Estela Cardona el premio mayor del sorteo realizado el pasado sábado. Y el 5 de octubre le podemos entregar a usted amigo que nos ve y que nos escucha a través de Noticias Cartago. El 5 de octubre tendremos el próximo sorteo igual, casa y carro, hermosa vivienda para estrenar de tres alcobas totalmente terminada, un automóvil Kia Picanto. Y no olvide que nuestra Rifa siempre tiene premios diarios por valor de un millón de pesos de lunes a viernes y tiene dos millones de pesos los sábados. Además entregamos dos anticipados, dos motos y premios por aproximaciones al mayor el día que juega la casa y el carro. Dese la oportunidad, por solo 70 mil pesitos, usted puede ser el feliz ganador del próximo sorteo. Usted puede ser la persona que esté recibiendo las llaves de una casa y un carro. Los invito a que participen de este sorteo. Casa y carro, Rifa Ciudad Cartago, el medio más eficaz para tener casa propia y carro nuevo, los invita a que participen de estos sorteos por solo 70 mil pesitos. Estamos ubicados en la calle 11, número 654, frente al Colegio Pumarejo. Los teléfonos, el 602-214-2169 y el 320-681-4856. Seguimos con más informaciones, noticias Cartago y es que Betty Valencia, la coordinadora del archivo histórico, tuvo la oportunidad de lograr con este medio de comunicación frente a cómo fue la vinculación cultural de parte de esta entidad a las ferias de Cartago. Veamos la nota. Nuestra vinculación, obviamente, por razones a nuestro oficio y nuestros objetivos son de carácter cultural. A eso le apuesta a través de estos espacios, tanto con el museo como con el museo a nivel histórico, como con el arte, porque tenemos una sala que es esta, que es la sala de exposiciones temporales de Leonel Góngora, donde nos damos citas con otros públicos, con artistas, tanto los que van a exhibir, que ya incluso de manera coordinada con la subsecretaría de Cultura, tenemos una agenda como para año y medio. Entonces, eso es un indicador bastante importante del interés y la necesidad de que se generen este tipo de espacios en nuestra ciudad. Y, de manera particular, la jornada que tuvimos hoy, en el marco de las festividades aniversarias de Cartago, de 484 años, pues se debe a la continuidad y al interés que tanto las fiestas aniversarias que nos aprueban nuestra propuesta, como el Museo Rayo, la vinculación dentro del programa de extensión cultural a celebrar con nosotros en Cartago. De esta manera hemos llegado a la parte final del informativo digital Noticias Cartago en este martes 13 de agosto del año 2024. A todas y todos ustedes, muchísimas gracias por estar allí conectadas y conectados con nosotros. Recuerden que somos Periodismo Ciudadano y estamos del lado de la gente. ¡Feliz día! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.